¿Por qué vienes al SOPA? Es porque es la tercera vez que voy al SOPA. Sí. Sí, y es que la primera vez que fui al SOPA, eso fue en 2015, en Argentina, y me llamó mucho la atención que hubo ya una sesión que se llamaba sobre espacios rural urbanos. Y en este momento estaba trabajando y sigo trabajando sobre espacios rural urbanos en Bogotá, sobre unos pueblos que fueron conectados a Bogotá por el proceso de urbanización y eso sí, por eso el congreso me llamó mucho la atención y sí, me gustó mucho y por eso volví. Y ahora que sí, que ya no vivo en Bogotá y no volví a Alemania, me pareció muy bonito asistir también a un SOPA en Europa y contenta. ¿Un aspecto positivo del SOPA? Uno solo. Uno solo. Ah. O dos. O dos. Bueno, pues está, es lo que, sí, me parece que es una plataforma increíble de reunir gente de ámbitos tan distintos, como las comunidades locales, muchas iniciativas, muy desde como los grassroots, como desde abajo, y con iniciativas que vienen como, sí, como más políticas, pero también de la academia, de las instituciones, y eso, sí, pues como son tantas personas con perspectivas diferentes y unir eso, eso me parece, sí, lo más espectacular, creo. ¿Qué te parece el paisaje? ¿Dónde estamos? Que me decías, es un poco frío, ¿no? Sí, pero sí, es maravilloso. Para mí, sí, creo que fue una de las, de los descubrimientos de este SOPA, de venir a esta parte de España, que obviamente no he conocido antes, y claro, esta semana ha ayudado mucho a conocer más. Los paisajes, maravillosos, pero los paisajes también con su gente y todo, sí. Una pregunta que estamos haciendo, obligada a todo el mundo dentro del SOPA, ¿nos quedamos? ¡Claro! Es perfecto. Muchas gracias. Sí, perfecto.